Hola a todos, en esta serie de videos vamos a estar explorando algunas de las APIs más importantes para la creación de microservicios en el ecosistema de Java y me refiero a las APIs del proyecto microprofile.io, pero antes de entender que es microprofile.io tenemos que analizar de forma rápida como es que llegamos aquí, como es que en 2020 el proyecto microprofile es uno de los proyectos más importantes para crear microservicios en Java y esto lo vamos a hacer a partir de la historia de Java EE. Si nos trasladamos hacia el año 2001, Sun Microsystems en ese entonces, que era la dueña de Java, diseñó un proceso para que distintos fabricantes de software pudieran crear aplicaciones empresariales con Java y centralizó muchos de los esfuerzos de llevar Java a la web como lenguaje de programación, en lo que se conoció como el proyecto J2EE, cuyo objetivo era mejorar Java como plataforma y extenderlo para que negocios y empresas como tal pudieran crear sus propias aplicaciones utilizando Java EE. y estamos hablando del año 2001. Entonces, en este entonces se presentó al público lo que se conoce como el Java Community Process y el Java Community Process, si lo definiéramos en palabras sencillas, es y continúa siendo de hecho un foro de discusión donde distintas empresas, donde distintas empresas, distintos fabricantes e incluso comunidades de software pueden aportar sus ideas a como Java debería de estandarizarse porque resulta ser de que antes del periodo del JCP había mucha gente interesada en Java, recordemos que Java fue súper revolucionario en los noventas pero lanzaban sus propios productos con su propio estilo de programación y lo que aportó el JCP fueron algunos estándares para la creación de Java empresarial, o sea Java para la web si nosotros vemos un poco las páginas de este entonces, vemos que uno de los primeros estándares que se creó que fue el JSR 58 corresponde a la especificación o estandarización de J2EE, en el cual participó como líder Bill Shannon de Sound Microsystems y participaron empresas que hoy en día ya ni siquiera existen, son Microsystems, VA Systems que fue adquirido por Oracle, Sybase que fue adquirido por otros participantes entonces en general incluso estaba Progress Software que hoy en día casi nadie lo recuerda pero tuvo un RDBMS importante lo que ellos querían es establecer un mínimo de APIs, o sea un mínimo de estilo de programación que el programador Java pudiera utilizar e independientemente de cual fuera el fabricante que aportaba esos estándares, el programador pudiera utilizar sus conocimientos nos movemos de tiempo y 20 años después Java EE sigue siendo eso, ahora de la mano de Oracle, Java EE como tal es un proceso en el cual se estandarizan las APIs y bibliotecas de funciones que se esperan para el programador Java empresarial algunas más famosas que otras, entonces por ejemplo APIs famosas como CDI, Enterprise Java Beans o JPA para persistencia de datos en algún momento se estandarizaron en Java EE y si nos dirigimos al sitio de Oracle encontramos que Java EE como tal su última versión es Java EE 8 y si vamos a las implementaciones de Java EE vemos que fabricantes diversos incluso diferentes de Oracle tienen implementaciones de la especificación Java EE entonces aquí tenemos Glassfish, IBM Westfair, Wildfly, Red Hat JBoss, InfoSuite, Oracle WebLogic e incluso Tongtek y en el caso de las implementaciones de Web, de WebProfile que es un Java EE más pequeñito tenemos nuevamente a Glassfish, Wildfly, IBM Westfair, Red Hat JBoss e InfoSuite y si bajamos un poco durante este sitio vamos a encontrar que muchos fabricantes en su momento han adoptado las especificaciones de Java EE y crean sus propios servidores que es interesante que cuando un programador aprende Java EE su conocimiento le sirve en cualquier implementación entonces si saben Java EE pueden perfectamente programar para TMAX, Cosmic Nexus, Fujitsu, JBoss, Oracle WebLogic y incluso SAP también tiene su propio servidor de aplicaciones, VES lo tiene han habido algunos que ya no existen pero en general lo que Java EE constituye son estándares y estos estándares o especificaciones se pueden analizar de forma individual pero para que un servidor sea compatible con Java EE debe de cumplir con un cierto subset de estándares ahora bien, en este contexto si nosotros analizamos la historia de los microservicios los microservicios se empezaron a popularizar con Netflix y mientras Netflix presentó aproximadamente en el año 2012 proyectos como Eureka, Istrix y toda esta revolución que vino después con Docker y Kubernetes Java EE una de las mayores críticas que tenía por parte de la comunidad y desarrolladores como yo es que no avanzaba lo suficientemente rápido y por lo tanto Oracle el 12 de septiembre de 2017 durante la conferencia Java One nos sorprendió con que iba a liberar el proceso mediante el cual las empresas pueden colaborar con Java EE para bien o para mal lo que Oracle hizo fue quitarse el peso de ser el único líder de Java EE y propuso que toda su propiedad intelectual sin requerir un pago a cambio iba a ser donado hacia una comunidad y en su momento se consideró a dos fundaciones para continuar con el liderazgo de Java EE las cuales fueron Eclipse y Apache y Eclipse fue la que al final se decidió que era la más conveniente para la plataforma y hoy por hoy los estándares viven en Eclipse ahora bien en donde entra entonces MicroProfile más o menos durante esta época varios players importantes de las especificaciones de Java EE se dieron cuenta de lo que yo les acabo de decir mientras el mundo estaba migrando rápidamente a servicios más ligeros microservicios, aplicaciones empacadas con Docker y demás Java EE no avanzaba con la velocidad que se requería entonces en un plan amistoso si lo quieren ver crearon su propio proyecto tomando como base Java EE entonces vimos a fabricantes importantes dentro del ecosistema de Java empresarial nuevamente vemos a Red Hat, vemos a IBM, vemos a Payara, vemos a Tommy al grupo usuario Java de Brasil, al grupo usuario Java de Londres y acordaron iniciar un proyecto para crear los siguientes estándares o en otras palabras las especificaciones del futuro para el entorno de microservicios entonces cuál es la idea de MicroProfile tomando como base especificaciones o APIs conocidas del mundo de Java EE específicamente cuatro ellos le agregaban nuevas APIs fuera del control de Java EE cuyo objetivo principal era dar soporte a los nuevos estilos de arquitectura de software utilizando microservicios entonces se tomó como base CDI para la creación de arquitecturas inyección de dependencias JSON-P para procesamiento de mensajes en JSON JAX-RS para la creación de APIs de tipo REST y JSON-Binding para el movimiento de datos entre JSON y Java y Java y JSON y a partir de esta base entonces se han ido desarrollando especificaciones y en este momento podrían preguntarse esto suena a lo que hacía Java EE en su momento y de hecho sí durante sus primeros años y ante el estancamiento de Java EE sucedió que las especificaciones nunca se propusieron para Java EE sino que nacieron y evolucionaron dentro del proyecto MicroProfile ahora porque es interesante para los programadores de Java EE porque su modelo de cohesión está basado en CDI entonces si conocen CDI no les es difícil aplicar el resto de APIs que corresponden a MicroProfile y lo interesante es que más o menos al mismo tiempo Oracle libera las especificaciones entonces hoy por hoy tenemos dos grandes proyectos el primero siendo Jakarta EE que es la evolución de Java EE en el cual tenemos las APIs como Activation, Annotations, Authorization, Batch, Bean Validation y algunas otras más famosas como CDI, Dependence Injection, Enterprise Beans o lo que era antes Enterprise Java Beans APIs que nosotros ya conocemos más algunas que se han ido agregando en el camino como Jakarta NoSQL o Jakarta MBC que son algunas de las más nuevas y el segundo proyecto es MicroProfile cuyo objetivo es ser ese foro de definición de estándares o especificaciones para la creación de microservicios entonces cuando uno analiza quién participa en ambas comunidades suele ser que vemos a las mismas empresas entonces en un futuro digamoslo así en un futuro a mediano plazo se espera que eventualmente podamos ver una convergencia total entre lo que hace MicroProfile que son estándares para microservicios y lo que hace Jakarta EE que son estándares para el Java empresarial y si por ejemplo vemos el estado actual de Jakarta EE cuya última versión es Jakarta EE 9 vemos que hay distintos players que ya tienen servidores compatibles con Jakarta EE mientras que del lado de MicroProfile también podemos ver distintos players que ya tienen proyectos compatibles con MicroProfile por ejemplo si accedemos a una versión un poco más antigua de MicroProfile MicroProfile 2.2 directamente desde su starter podemos ver que hay implementaciones de Cumulus EE Open Liberty de IBM Gelidon de Oracle Tortel de Red Hat y Payara Micro de Payara mientras que si vamos a las versiones nuevas siguen estando los mismos fabricantes entonces hay una cohesión entre la gente que hace el Java empresarial que está dentro del foro del Jakarta EE y también a su vez presentan frameworks para microservicios en Java específicamente lenguajes de la JVM y de la misma forma que pasaba con Java EE si ustedes aprenden las APIs de MicroProfile pueden utilizar cualquier implementación compatible siendo las más populares por ejemplo Open Liberty de IBM que es compatible con Jakarta EE y MicroProfile Payara Micro que es más o menos lo mismo es compatible con Jakarta EE y MicroProfile es una implementación de Payara Limited Services que es una empresa en Reino Unido y tenemos también que existen implementaciones que no son estrictamente Jakarta EE pero si cumplen con todas las APIs de MicroProfile como por ejemplo Quarkus que es una de las más nuevas y de hecho también una de las más populares cuyo objetivo es ser el Java supersónico subatómico y darnos un toolkit para crear microservicios que se ejecuten directamente en clusters con Kubernetes y Docker y en la misma línea han habido frameworks intermedios como en el caso de Apache Tomy el cual es compatible con Jakarta EE con MicroProfile sobre Tomcat entonces suele ser bastante ligero o proyectos más nuevos como en el caso del proyecto Gelidon de Oracle que aprovecha mucho del conocimiento que se fue creando en MicroProfile le aporta sus propias bibliotecas y hoy por hoy si ustedes tienen una buena base de MicroProfile al final del día no importa si usan la implementación de Red Hat que sería Quarkus Liberty de IBM Payara de Payara o Tomy de la comunidad Apache que van a ser capaces de crear microservicios con Java entonces todas aquellas buenas ideas y buenas prácticas para creación de microservicios se pueden integrar dentro de MicroProfile y en el futuro vemos que los fabricantes lo adoptan como el estándar para creación y programación de microservicios con Java